Y bueno, avanzamos, Eli, con tu exposición. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y a todas, espero que se me escuche. Primero que nada, agradecer a la Cámara de Diputados y Diputadas la invitación, y muy particularmente a Mónica, a Silvia y a Gaby Estevez, que son las autoridades de la Comisión, que muy amablemente empezamos a charlar la idea de poder hacer una intervención y contar y poder responder sobre todas las inquietudes que tenían los miembros y las integrantes de la Comisión sobre las medidas en particular focalizadas que estamos tomando desde el nuevo Ministerio respecto a la emergencia, digamos, aquellas medidas que en particular nos dimos. Y aclaro esto porque, por un lado, hay una serie de acciones que están vinculadas a la transversalización de la perspectiva de género en toda la emergencia, que esas son generales y que seguramente habrán estado expuestas también de la mano de otros ministros y otras ministras que han participado. Así que, con el poco tiempo que hay, les diría que hice una presentación similar en la Banca de la Mujer, en el Senado, y la presentación, es cierto que me habían enviado las preguntas de antemano, entonces intenté contestarlas, pero hablé más o menos una hora y media y después recién le dimos la posibilidad a más preguntas. Así todo, quedaron algunas sin responder. Hoy, como el horario era hasta las 19, tenía fijados otros compromisos. Voy a tratar de achecar mi presentación, sobre todo dando algún pantallazo general. Les voy a decir, voy a hablar, les voy a decir para que tengan en cuenta cuál va a ser el orden que voy a seguir, que me armé, en el muy corto tiempo que tengo para hablar, pero la idea es que después pueda tener por lo menos media hora para contestar preguntas. Voy a hablar sobre la línea 144 en principio, después sobre la ayuda o la asistencia económica y alimentaria que hemos dado desde el Ministerio, que nos encontramos articulando con otras agencias de otros ministerios, la articulación con los poderes judiciales, las políticas específicas para la población LGTB, digamos, para la diversidad, algunas resoluciones que tomamos a los fines de ir gestionando la emergencia, cuidados, algunas cuestiones vinculadas a refugios, hogares y hoteles. Y por último, una breve mención sobre la continuidad que estamos dando al Plan Nacional de Acción en el marco de la emergencia. Quedan muchos temas por fuera, seguramente serán parte de las preguntas. Voy a intentar realmente usar 25 minutos, aunque sé que es difícil, pero haré un ejercicio de síntesis en la medida de mis posibilidades. Sobre la línea 144, que yo sé que todas y todos ustedes saben centralmente que se trata de una línea que es gratuita, que es una línea nacional, que funciona a las 24 horas del día, a los 365 días del año, y que lo que ofrece centralmente es orientación, es contención, es articulación, es seguimiento de casos, es una escucha atenta. No es una línea de denuncia, digamos, porque a veces incluso en alguna de las preguntas que me habían llegado, me hacían esa consulta, así que ya en principio lo aclaro. Forma parte de las obligaciones que tomó el Estado argentino con la ley 26.485. Esa línea está atendida por operadores y operadoras con un equipo interdisciplinario de las disciplinas del derecho, del trabajo social, de la psicología, y lo que se hace es una orientación, se hace seguimiento de casos, digo, no es solamente, no es un centro de derivación para que se pueda entender, y la línea 144 la gestionamos tres jurisdicciones en paralelo. Una gestión la gestionamos con la Ciudad de Buenos Aires, con la Provincia de Buenos Aires y lo que es la línea nacional, que se articula con estas dos, desde el Ministerio de las Mujeres, que antes lo tenía el INAM y antes el Consejo de las Mujeres. En el marco de la emergencia, hago eso como para dar un marco general, en el marco de la emergencia, lo primero que hicimos inmediatamente de declarar el aislamiento social preventivo y obligatorio fue, por medio de una resolución, declarar que el trabajo de la línea 144 era un trabajo esencial, por lo tanto debía seguir funcionando, entendiendo centralmente que en el marco de la emergencia sucedía un poco lo que dijo al principio Sergio y sobre todo Silvia, que efectivamente, sabiendo que los hogares, que era el lugar donde necesariamente nos iba a recluir y nos recluye la cuarentena, es un lugar que es muy inseguro para la mayoría o para muchísimas mujeres y para miembros de las diversidades, y para las niñas obviamente también. Entonces entendíamos que en un momento en donde los dispositivos locales, provinciales, incluso nacionales, presenciales, iban a haber reducidos, aquellos dispositivos que presta el Estado en todos los niveles que sean, que no requieran presencia, debían ser no solamente resguardados en clave de la asistencia en este marco, sino sobre todo potenciados. Por eso es que se declaró esencial la línea, por eso es que habilitamos nuevos canales que antes de la emergencia no existían, por un lado un correo electrónico y por otro lado una decisión que fue bastante acertada, que fue la inclusión de tres números para ingreso de consultas o asistencia vía WhatsApp. En el marco de esta particular situación, les podemos contar que efectivamente se han aumentado en el marco, nosotros hicimos un corte al mes, es decir, del 20 de marzo al 20 de abril, los datos que les voy a dar son todos a ese momento, y centralmente lo que necesitamos hacer fue coordinar aún más los esfuerzos que estamos haciendo entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires con el Ministerio de Nación, decirles que armamos una mesa de coordinación con las tres ministras que están a cargo, que ha sido una mesa de encuentros semanales para poder mejorar algunos de los problemas que históricamente acarreaba la línea 144, pero además para poder coordinar y tener cortes de información cada tres días el mayor problema lo tenemos con la Provincia de Buenos Aires porque tiene un sistema distinto sin embargo el esfuerzo de las dos jurisdicciones yo lo tengo que recalcar y de sus dos ministras ha sido óptimo y hemos podido trabajar y estar en contacto diario sobre todo para hacer también seguimiento de casos en razón de los WhatsApp que es un nuevo canal que incorporamos. Los datos que les voy a dar son datos de las tres jurisdicciones, de la línea en general en este mes aumentó un promedio de 40% las consultas por violencia de género en relación al mes previo a la emergencia, resultando también una alta de los números, de los guarismos que nos dan las consultas para marzo, para el mismo periodo del 2019. El promedio de consultas por violencia de género son 334 diarias, vale una aclaración en la línea 144 es una de las líneas en las cuales se reciben una enorme cantidad de consultas que no están vinculadas a violencia de género, hay muchísima gente que llama para averiguar, supongamos cuando se anunció la IFE hubo muchísimos llamados, por eso aclaro que esos números son los números totales de las consultas por violencia de género, como es anónima y hay muchas de las personas que hacen las consultas, muchas son mujeres, personas que se encuentran en situación de violencia, pero muchas otras se tratan de personas que se encuentran en los círculos de confianza o incluso vecinos o vecinas a las cuales nosotros hemos salido a convocar particularmente para que nos llamen y nos hagan llegar las dudas que están teniendo si saben que alguna persona puede estar siendo o estando en una situación de violencia. Para intentar pasar lo más rápido posible, el 97% de estas llamadas, que son en un total 10.351, les estoy dando la cifra exacta, corresponde a violencia doméstica, casi la totalidad de las personas que llamaron o de las consultas estaban vinculadas a violencia psicológica, un 73% de las consultas estuvieron vinculadas o se referían a violencia física y en tercer lugar un 35% a violencia económica. Por otro lado, el 48% de estas consultas estaban vinculadas a un agresor que se trata de una expareja y el 44% a la actual pareja. En este marco, el Ministerio resolvió incorporar 20 operadoras y operadores más a la línea de un total que tenemos hoy, superamos los 136, si no me equivoco, porque además incorporamos cuatro personas como data entry para poder sistematizar la información que llega a los WhatsApp. Asimismo, el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires también hizo una incorporación, no les quiero mentir el número exacto, pero eran más de 10, y el Ministerio de Nación también contrató cuatro personas que puso a préstamo de la línea 144 de la Provincia de Buenos Aires para poder atender esta particular situación de emergencia que estamos viviendo en este momento. En el marco de esto, y muy brevemente, decirles que llevamos adelante dos campañas, tres campañas, en realidad una campaña vinculada a la que la llevamos adelante en conjunto con la Secretaría de Medios de Jefatura de Gabinete, que es un spot publicitario con una campaña audiovisual exclusivamente de difusión de la línea 144, se llama, lo voy a decir como me lo dijeron, no soy especialista en comunicación, se llama una estrategia de comunicación 360, eso significa que es una comunicación integral con diversos medios posibles, medios audiovisuales, la televisión, espero que muchos y muchas de ustedes hayan visto el spot, también para la radio, en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. A la vez, junto con el Ministerio de Transporte, a partir de un acuerdo que hicimos en todos aquellos lugares donde hay pantallas de estaciones de ferrocarril, de subte, que hicieron un acuerdo con subtes, y de colectivos en la zona de Lamba, también se llevó adelante, se está llevando adelante una campaña de difusión. Por otro lado, hay una campaña que tuvo muchas, después si quieren precisiones, se las voy a dar, pero como tengo poco tiempo, que es la campaña de Barbijo Rojo. La campaña de Barbijo Rojo intentó, intenta generar algún espacio más, algún canal más, para un pedido de ayuda de aquellas mujeres que se encuentran en situación de violencia. La idea fue centralmente acordada con la Confederación Farmacéuticos Argentinos, que es la COFA, quien con una maravillosa predisposición para poder articular con las farmacias de los distintos lugares del país, y en aquellos lugares en donde la COFA tiene poca intervención, para llevar adelante acuerdos con los colegios de farmacéuticos de distintas provincias, como lo han hecho creo que en Chubut, en Catamarca, y ahí después tengo todos los números finos, pero me quedan 12 minutos, y es mucha la información. La idea del Barbijo Rojo estaba centralmente pensado en, no en un número, en una clave secreta, digo esto porque en algún momento creo que se malinterpretó o lo comunicamos mal, si se quiere, sino la idea de que cualquier mujer pudiera o llamar a la farmacia o, cuando se encontraba en la farmacia, encontrar ahí un lugar donde poder pedir ayuda. Fueron varios los casos en los que efectivamente eso ocurrió, después cualquier cosa puedo ahondar. Sobre la ayuda económica que sentimos, que encontramos imprescindible en el marco de la emergencia, del mismo modo que todas y todas sabemos que lo requiere la inmensa mayoría de la población hoy, decirles que la cantidad de medidas que llevó adelante el gobierno, desde todos los bonos extraordinarios a la AUH, también a la Asignación Universal por Embarazo, todos los bonos extraordinarios a los planes sociales, los incrementos centralmente de partidas para asistir a los comedores escolares, a los comedores comunitarios, a los merenderos, la IFE, que todos sabemos que ha llegado a 8 millones de hogares en Argentina y además la suspensión de despidos y la suspensión de desalojos forman parte de las medidas en las cuales nosotros también hemos participado. Puntualmente, decirles dos cuestiones que son centrales para las acciones focalizadas del Ministerio. Uno está vinculado con el programa de inclusión socioproductiva y de desarrollo local, Potenciar Trabajo. Este es un programa del Ministerio de Desarrollo de la Nación que fue creado por la resolución 121 del 2020 y que, a partir de un acuerdo que hicimos con el Ministerio en el artículo 10, por si alguno lo quiere buscar con precisión, sino nosotros solo podemos enviar del programa, establece que todas aquellas personas que se encuentran en situación de violencia por motivos de género y se encuentran incluidos en los criterios centrales de admisión del programa, van a poder ingresar vía el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Previo a la firma de un convenio que llevamos adelante, que materializamos centralmente la semana pasada, el viernes, con Daniela Arroyo, la resolución igual es de fines de, si no me equivoco es del 21 de marzo, puedo equivocarme, pero creo que es por ahí, decirles que había pendientes de incluir a un listado de 300 mujeres en situación de riesgo, en situación de violencia, al programa que fueron incluidas la primera semana del aislamiento, del mismo modo después lo voy a contar en términos de diversidad, que también hemos incluido una importante cantidad de mujeres al plan. El convenio que firmamos el día viernes, el día de mañana a la mañana a las 10, voy a tener una reunión extraordinaria del Consejo Federal del Ministerio, en el cual vienen participando de un modo muy activo para ser un ministerio tan joven, y con una coordinación, realmente es algo que lo digo en cada instancia en la que tengo la oportunidad y no lo quiero dejar de ser acá, con una articulación realmente muy buena con las áreas de género y con las ministras o con las secretarias de cada una de las provincias, sin ninguna distinción política de por medio, articulando y en contacto absolutamente de un modo cotidiano, directo, muy llano y de una forma muy colaborativa. Sobre las medidas, los principales problemas que encontramos para poder articular medidas concretas de prevención y de asistencia, estaban las ferias judiciales, que muy rápidamente acompañan las ferias judiciales, digo, de las 24 jurisdicciones, ustedes todos bien saben que los poderes judiciales dependen de cada una de las jurisdicciones provinciales, muy rápidamente todas dictaron feria judicial en el marco de la cuarentena, y lo primero que hicimos desde el ministerio fue enviar a los superiores tribunales de cada una de las provincias, a excepción de la provincia de Buenos Aires, para ser precisas porque ya había dictado dos normas, señalando la preocupación, se imaginan que somos un ministerio del Poder Ejecutivo y nos dirigíamos a otro poder judicial de distintas provincias, entonces centralmente haciendo saber la preocupación que teníamos desde el ministerio por dos cuestiones que nos parecían centrales. La primera era qué iba a suceder con las medidas preventivas, las medidas cautelares, las que estaban en marcha, es decir, prohibiciones de contacto, prohibiciones de acercamiento, exclusiones de hogares, pero además también con aquellas que debían llevarse adelante en el marco de cualquier denuncia en este periodo, y por otro lado, haciendo saber otra preocupación que también nos convocaba a dirigirnos a cada superior tribunal, que estaba vinculado a algunas medidas que nosotros entendíamos que eran correctas en cuanto a pensar cómo disminuir las poblaciones carcelarias, centralmente también en el marco de la emergencia, de acuerdo a muchas de las recomendaciones internacionales y organismos de derechos humanos, pero llamando particularmente la atención a que en esas medidas que se tomaran en clave de política criminal se tuviera especial cuenta aquellas personas que estando procesadas o eran condenadas por delitos vinculados a violencia por motivos de género o delitos contra la integridad sexual. En esos casos pedíamos particularmente que se tomaran, en caso de que resolvieran favorablemente en relación a esas personas, que se tomaran particular cuenta las condiciones de seguridad que podrían tener, que deberían tener las víctimas de aquellas personas. Muy rápidamente la respuesta de los poderes judiciales se hizo saber. Todas las provincias, menos, ya les digo exactamente, no les quiero mentir, creo que menos corriente porque quedaban tres para el anterior encuentro que teníamos con ustedes hace diez días. Hoy por hoy, salvo corrientes, todas las provincias lo que hicieron fue prorrogar automáticamente las medidas cautelares. Algunas lo hicieron por 60 días, otros por 90, otros por 30, con distintos tipos de modalidades, pero centralmente todas lo hicieron. Y sobre la preocupación vinculada a cómo acceder a la justicia en el marco de la emergencia, las provincias han ido tomando distintas medidas. Actualmente Santa Fe, Cava, Provincia de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Santa Cruz, San Luis, Corrientes, Chaco, San Juan, Formosa, Salta y Entre Ríos la última semana, resolvieron llevar adelante una serie de medidas vinculadas a la posibilidad de denuncias virtuales por mail, vinculadas a distintas apps. Incluso hemos tenido contacto en situaciones en donde se pueden hacer las denuncias por WhatsApp, intentando en el marco de esta emergencia achicar la distancia que existe entre aquella persona que está requiriendo en la protección de los derechos y aquellos quienes las pueden, efectivamente, quien tienen la obligación de darlo. Respecto a la diversidad, decirles que hemos trabajado particularmente con el grupo más vulnerable que nosotros entendemos que está dentro de nuestro universo de sujetos de políticas públicas que son la población travesti trans, quien vienen de una estructural vulnerabilidad y en el marco de esta emergencia hemos visto que la prioridad absoluta ha sido la entrega de módulos alimentarios porque es una población que no puede garantizar ni siquiera la alimentación diaria. Hemos entregado, si quieren, después tengo más datos, hemos gestionado la entrega de 3.061 módulos alimentarios pura y exclusivamente para población trans y travesti. Hemos incluido en el programa Hacemos Futuro y Potenciar Trabajo un listado de 3.229 personas trans y travesti de todo el país. Hemos trabajado junto con el Ministerio de Salud en la elaboración de unas recomendaciones de acceso a la salud en la población trans, travesti y no binaria, que si quieren después les detallo porque no tengo tiempo. Hemos trabajado en 164 consultas de regularización documentaria para la población travesti y trans. Hemos armado una mesa de trabajo junto con el Ministerio Público de Nación, el Ministerio Público de la Defensa, perdón, de Nación, el Ministerio Público de Defensa de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo de Cava, para una situación muy grave habitacional que se ha incrementado en este marco y hemos trabajado con 105 casos de alertas de posibles desalojos vinculados a esta población. Sigo con, porque me quedan tres minutos. Hemos dictado dos resoluciones que para nosotros fueron muy importantes. La primera es aquella que enmarcaba como una clara situación de fuerza mayor y por ende de exclusión de la obligatoriedad del aislamiento cuando una persona necesita ayuda, asistencia o quiere salir a denunciar una situación de violencia. Más allá de que nosotros entendíamos que efectivamente se trataba de una clara situación de fuerza mayor, una fuerza mayor más evidente que el cuidar la vida que está en riesgo de una mujer o de una persona, sin embargo entendimos junto con la Ministra Sabina Federic que era importante no solamente en términos de comunicación, que es algo que seguimos a hacer muy fuertemente, sino también para las fuerzas policiales, porque cada una de las exclusiones que se dictan mediante las resoluciones se articulan vía jefatura de gabinete y se protocolizan con las fuerzas de seguridad de todo el país. Es por eso que llevamos adelante esa resolución, del mismo modo que articulamos junto con el Ministerio de Desarrollo Social, otra resolución que estaba vinculada muy inicialmente con la situación de los niños y las niñas que no conviven con ambos progenitores, entonces se daba una situación específica sobre si los niños o las niñas podían cumplir o no el tiempo compartido en el marco de esta emergencia. Por otro lado, respecto a cuidados, nosotros ya tendremos en algún momento tiempo más adelante para que les podamos contar las principales líneas de las políticas públicas del Ministerio, pero centralmente las políticas de cuidado para el Ministerio y para la gestión es una de las principales líneas de acción que entendemos que son el hueso más duro de rober del sistema. Nosotros teníamos ya armado previo a la emergencia una mesa interministerial con la presencia de nueve ministerios y de cinco agencias, que no se las voy a mencionar porque no tengo tiempo, pero después las puedo contar. Hemos convocado en el marco de la emergencia una segunda mesa, entendiendo que la emergencia claramente lo que hacía era llevar a mayores límites la organización social del cuidado y que había que darse y pensar algunas tareas específicas en este marco. Trabajamos, por otro lado, muy particularmente con un colectivo que es el del personal de trabajadores de casa de familia, que como ustedes saben es inmensamente mujeres y que está inmensamente precarizado. El 75% de las mujeres que trabajan bajo el régimen de casa de familia están bajo la informalidad y hemos trabajado y seguimos trabajando con la Comisión Nacional de Casas Particulares, que es del Ministerio de Trabajo, frente a una enorme cantidad de denuncias que hemos recibido, incluso en la línea 144, por violación y vulneración de los derechos, por no querer pagarles los sueldos, por querer obligarlas a trabajar en el marco de la epidemia, por querer descontarles de sus sueldos el monto de la IFE, entre otras, por lo cual nosotros ahí estamos articulando y llevamos adelante una campaña que se llama Cuarentena con Derechos, además de trabajar también con una campaña para trabajar la corresponsabilidad o la sensibilización en la responsabilidad en el marco de la organización del cuidado en un momento muy particular donde todas las que somos mujeres sabemos que la organización del cuidado con los chicos en la casa y con toda la familia en la casa, en general lo que tiende es a profundizar las desigualdades que existen. En relación a refugios y hogares voy a decirles que nosotros tenemos una dirección nacional que articula, de protección, que articula con una serie de refugios y hogares que eran 120 antes de la emergencia y que hemos incluido 10 más en el marco de la emergencia, se trata de una red que sinceramente lo que hace es nuclear refugios y hogares muy diversos, algunos gestionados comunitariamente, por movimientos sociales, por iglesias, por municipios, por provincias. Lo que estamos haciendo en el marco de la emergencia es, además de las líneas de políticas que teníamos dispuestas para llevar adelante, es trabajar particularmente la comunicación cotidiana, si alguno se encontraba con alguna dificultad en particular, vinculado tanto a cuestiones de higiene, como asegurarnos que en caso de que no tuviesen disponibilidad, poder articular de algún otro modo la protección de las mujeres. En el marco de la emergencia, no hemos tenido el día de hoy déficit, en el marco de la disponibilidad de las plazas, aunque suene feo pero lo digo así, de los hogares y de los refugios, sí decirles que hemos articulado con siete sindicatos, intentamos no dar los nombres de los sindicatos, si quieren después por escrito los podemos dar porque es una medida de protección, porque son sindicatos de nivel nacional que nos han ofrecido una larga serie de hoteles sindicales a disposición en caso que no hubiese disponibilidad en los refugios o en los hogares. Esa red de solidaridad sindical, todas las provincias saben que el ministerio la gestiona y que en caso de requerir alguna necesidad va a estar con ellos. De mismo modo decirles que el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lamens, también puso a disposición el Ministerio de Turismo para el caso que en algún lugar en donde no haya refugio, no haya hogar y las intervenciones no se puedan hacer cuando se requiera proteger a alguna mujer en el marco de su círculo de confianza y no estuviesen en ese marco, en esas provincias, después si quieren les digo a las provincias... ...que hay hoteles sindicales que el ministerio también... ...de la localidad. Esos son recursos que hemos gestionado, que los tenemos, pero que sinceramente hasta hoy no los hemos requerido usar. Por último, y ya me pasé cinco minutos más, pero decirles que nosotros nos encontrábamos llevando adelante, seguramente la gran mayoría de ustedes han sido convocados a algunos de los foros, estábamos llevando adelante un proceso participativo federal para la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Acción contra las Violencias, como nos manda y nos obliga la Ley 26.485. En el marco, para eso habíamos establecido nueve foros regionales en todo el país con dos tipos de participación, un día con jornadas institucionales y otro día con jornadas de la sociedad civil organizadas por condiciones y por temáticas. Cuando habíamos llevado adelante cuatro es que comenzó el aislamiento. Obviamente resolvimos, no solamente, digamos, porque fue la semana previa, no continuarlos. Habilitamos primero una instancia de participación virtual, que ya hemos recibido más de 1.300 propuestas para poder formular el plan. Y lo que resolvimos hacer, cuando vimos que el aislamiento iba a continuar, es llevar adelante cinco foros que hoy, hace un ratito, acaba de terminar el último de la sociedad civil de Santa Fe, con una enorme participación, con la participación de muchas de ustedes y de muchos de ustedes, con un aporte muy importante, que por lo menos en nuestra intención de trabajar en redes, trabajar con escucha, trabajar federalmente y trabajar participativamente, no se viera frustrado, aunque sea no del todo, por el aislamiento. A mediados de año tendremos el plan, aunque eso forma parte ya por fuera de las medidas vinculadas a la emergencia. Bueno, toqué por lo menos algún punto de cada uno de los temas, lo que voy a hacer ahora para, a medida que ustedes formulen las preguntas, es tomar nota para poder después contestarlas, así que voy a ir anotando, digo, si no estoy mirando, no es que no los miro, sino es que voy a estar escribiendo. Gracias, Moni. Muchas gracias. Gracias.